El tercer tema se llama Almas de Agua, es una canción litoraleña, en realidad arrancó siendo un rasguido doble. Las canciones litoraleñas obviamente hablan del río, del trabajo, por lo general, siempre toman como tópicos, el tema del laburo diario, la pesca, el trabajo sacrificado y demás. Y con Almas de Agua a mí me pareció interesante contar la historia pero desde un niño, desde el niño que escucha esas historias de los pescadores, que escucha y va creciendo, y va en sus manos, va enredando y va armando la red con su papá, y en esa historia, que es como un juego, aprende a trabajar también. Entonces eso es Almas de Agua. Almas de Agua De aquellos juncos entre veros de agua, que la inquietud no doblega ni quiebra, cimbriándose sonoros. Viejos silbidos son música de agua, y en la canoa se escuchan los lejos historias que quedan. Historias de los pescadores, que salen a la madrugada, Las manos de sus críos tejen, con ellos sus vidas redadas. Entre los ríos soberbios del tiempo, vive el temor repechando crecidas que todo se llevan. Almas de Agua Almas de Agua que buscan su cauce, dejando en costas aquello que añoran y sienten. Que suenan las gotas de la lluvia al río, que mecen la niñez entera. Y parecen lágrimas de aquellos, que en el agua su vida dejan. Las gotas de la lluvia al río, parecen lágrimas de aquellos, historias de los pescadores, que el agua trae desde adentro. Gracias. La lluvia al río. 2 2 2 4 2 2 2 Gracias.